vamos a empezar con un vídeo cortito en el que les voy a explicar rápido cómo guardar sus archivos para que no se les olvide ponerles una resolución apropiada para una aplicación que supuestamente estaría en internet entonces bueno yo aquí tengo un archivo de photoshop en el que armé como una de las galerías yo le puse tres fotos ustedes recuerden que necesitan cuatro entonces de hecho esta es la única que yo voy a trabajar y ya ustedes lo agarran de ejemplo pero bueno aquí tengo como por capas las miniaturas de cada una de las fotos que voy a poner en la galería y también las fotos grandes entonces bueno yo lo primero que haría para guardar esta por ejemplo que es una de las fotos grandes va a ser sencillo voy a recortar todo el resto del formato lo voy a eliminar para hacer eso nada más le doy aquí me voy a dar control clic a esta capa para que me seleccione lo que hay en la capa ahí está que es pues la foto y le voy a poner imagen perdón si imagen recortar y debería estar una opción que dice recortar entonces le voy a dar ahí me va a eliminar todo lo demás todavía tengo mis capas así que ese paso lo voy a poder deshacer y regresar a donde tenía todo pero ahí está está entonces le voy a dar archivo y las voy a guardar exportando en unas versiones recientes de photoshop van a encontrar en exportar esta opción que dice guardar para web heredado si tiene una versión un poco más vieja de photoshop y no está este menú de exportar pues estaría por aquí la de guardar para web pero bueno en estas versiones recientes es archivo exportar y guardar para web heredado le damos clic ahí y nos va a poner un una ventana que podría verse así o podría verse así o podría verse así lo más práctico es tenerla pues hasta cuatro quizás o al menos en dos para que nos de en dos el original y la optimizada para web por ejemplo aquí me está diciendo que el original es un archivo de 791 cas y la optimizada para web es un archivo de 17.88 sea mucho más pequeño al verlas en tamaño real pues yo ahí puedo ver que no pierde gran calidad la imagen o al menos no se percibe no se percibe en la pantalla si me acerco demasiado puedo ver que si ciertamente si está perdiendo calidad aquí en el brazo pero como no lo voy a imprimir y la voy a ver a ese tamaño en la pantalla pues se ver suficientemente bien yo ya guardé otras las primeras dos ya las guardé por eso ya sé que este es el la comprensión que aguanta le estoy dando 20 de calidad para que ustedes pueden manejarle la calidad obviamente mientras más calidad más va a pesar el archivo nosotros lo que queremos es un archivo ligero entonces bueno yo ya cheque que éste puede aguantar hasta 20 sin que realmente en su tamaño que va a ser desplegado en pantalla pierda tanta calidad es así lo voy a guardar le pico guardar y bueno yo ya tengo una carpeta en donde las estoy guardando que se llama galetut y donde ya guardé las otras dos después el nombre jeje 1 jeje 2 y todas el jeje 3 porque es la galería grande 1 galería grande 2 galería grande 3 y luego ya va a guardar unas galería chica 1 galería chica 2 y galería chica 3 pero bueno ahorita voy a guardar está como g 3 le doy guardar y como guardaría la chica de estos la imagen pequeña le voy a dar control al z para deshacer el cambio está control de para hacer deshacer la selección no hay nada seleccionado y entonces le voy a dar control y clic a la miniatura de esa imagen y eso me selecciona lo que hay en esa capa que es la pura foto pequeña de esta imagen le voy a volver a dar imagen recortar digo cualquiera que sea el método que ustedes quieran usar para llegar a esto a guardar sus imágenes ya en la resolución adecuada y el tamaño preciso para la aplicación está bien pero este es uno que a mí se me ocurre que pueden emplear voy a darle archivo otra vez exportar y guardar para web heredado y estoy viendo en la comparativa de las dos imágenes la original y la optimizada 64 contra 2 kilobytes a lo mejor hasta me da chance de hacerla más pequeña porque está tan chiquita de imagen que realmente pues no no me causa tanto problema que pierda más más calidad ahí está de 2.2 está bien le puse 15 le voy a dar a guardar y ésta la voy a guardar como 3 porque es la que equivale a la gg3 entonces es galería gran 3 galería chica 3 simplemente poniendo nombres que me digan algo y me hagan recordar qué imagen es cual de guardar el control al zeta y puedo hacer lo mismo para guardar las dos chicas entonces así guardaré todas mis imágenes y luego ya las importó admito y voy a dejar este vídeo ustedes guardan las que necesitan necesitarán mínimo 8 porque son dos galerías con cuatro fotos cada una entonces necesitarán mínimo 8 grandes y 8 chicas y luego ya empezamos en anime en el siguiente vídeo armo el archivo de anime